Mario Sánchez El mendocino más divertido del mundo A través de la televisión y la radio se instaló en millones de hogares Como los pajaritos, usted vio como cantan todos los pajaritos que van de rama en rama Visitando a los parientes, a sus primos, a los tordos Tantos años de carrera y tantos éxitos Los años están pasando y tienen un comienzo de la triste realidad Que están con la institución, lo que amamos de verdad Sin embargo con los lourdes a las renacidas flores Los viejos amores con su madriga, les torna como en todos a mi corazón ¡Soldo! Los conocidos fueron desconocidos ¡Ay! ¡Qué guanetazo! Bueno, está bien, calmate Es talentoso y encima es un tipo fuera de serie Con todo cariño De Sábado Bus Este remo, Mario Sánchez, querido, es para vos De Sábado Bus Estás de charonú que chuchú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué placer! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a vosotros! Lo que eres, siéntate que andas con la gamba esa media jodida.